Este domingo desde las 11 y 30 de la mañana inicia el nuevo programa deportivo del Canal TRO en la jugada 100% Deporte. El espacio será emitido desde Cúcuta con la más completa información del Oriente Colombiano. Todo lo que tiene que ver con los equipos profesionales de fútbol, de básquetbol, los deportes más destacados de las dos regiones del departamento de Santander y Norte de Santander. De esta manera le vamos a dar más participación no solo al Cúcuta Deportivo y al Atlético Bucaramanga y todos los equipos del Oriente Colombiano, sino a todo el deporte del Oriente Colombiano. Esto es fundamental. Los presentadores serán los reconocidos periodistas Carlos Humberto Ortega, Rodrigo Vázquez Valencia y el director de deportes del Canal, Diego Clavijo. Una mezcla de experiencia, talento y juventud. Mezcla de experiencia y juventud con el talento y la juventud de Diego Clavijo, la experiencia de un hombre como Rodrigo Vázquez Valencia. Ya llevamos mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y al servicio del deporte y lo vamos a hacer con mucho cariño para el Canal Troy. Para finalizar, a su estilo Carlos Humberto Ortega y Rodrigo Vázquez Valencia envían una invitación a todos los televidentes para que a partir de este domingo ustedes queden en la jugada con los deportes de la región. Van a poder empapar de la más completa información, con mucho entretenimiento, con muchos invitados. Juega la pelota el Cúcuta Deportivo, lleva el esférico Ficoli, tira centro entre el Indio, al marco Colasso. ¡Golasso! ¡Sí, sí, 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 sí!